Baby, baby, come on now, come on, give it up, baby, baby, don't feel bad, ah, 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 come on, baby, come on now, I really need you. Que San Marijo Geek está creciendo es algo que es evidente, ¿no? Se puede ver tanto en el blog como en los canales de podcast y en el canal de YouTube. A raíz de esto, pues, mucha más gente está participando y mucha más gente se está animando, ya no solo a escuchar, ya no solo a ver, ya no solo a escribir, sino también a hacer peticiones. Y esto es algo que a nosotros nos alegra, porque San Marijo Geek no soy yo solo, aunque sea el que publique en este momento solo. Más gente colabora, por ejemplo, los audios como el amigo Juan, como el amigo Alav, como el amigo Matías, también Sergio tiene su parte de, y Richie tiene su parte también de San Marijo Geek. En fin, hay más gente detrás del proyecto que pone su granito de arena y yo, encantado. Y como decía, estamos o estoy, estamos recibiendo ya inclusive preguntas de qué hago, qué instalo, qué me pongo, qué no me pongo, qué me quito. Y entonces, pues, a raíz de esto, son preguntas que se me suelen hacer normalmente por Twitter o por los comentarios en YouTube, pero es un sitio en el que no puedes explayarte, no puedes extenderte para dar una respuesta que tenga fundamento. Entonces, a raíz de esto, un usuario en YouTube, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero sí está dicho en el podcast muchas veces, me preguntó que estaba en Linux Mint y a raíz de ver mi vídeo de instalación de Manjaro 1608, si se pasaba a Manjaro, o se quedaba en Linux Mint, que qué le convenía. Y a raíz de esto, pues, hemos montado un podcast con el amigo Richie, anoche, que se iba a meter en directo, pero por problemas técnicos, una vez más no pudo ser en directo, así que lo hicimos indiferido. Y ahora se la vamos a presentar para todos, bueno, dando una respuesta a este usuario sobre Linux Mint VS Manjaro. Os animo a que escuchen el podcast, muy interesante, siempre buen rollito, aparte hablando Linux con el buen rollito y buen humor, que caracteriza tanto a Richie como a mí, y en fin, para hacerlo un poco distendido y ameno y entretenido, sobre todo, porque para eso no vamos a amargarnos ahora hablando de Linux, ¿no? Así que nada más y más dilación, les dejo con el audio. Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Jojo Fernández, una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar. Gracias por ver el video. Buenas noches, Richie, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Yoyo? Buenas noches para ti, tardes para mí, ¿todavía? Todavía por ahí tardes, ¿no? ¿Qué horas si no es mucho preguntar? Ahorita son las 4 con 23 minutos, bueno, las 16 horas con 23. Las 16 con 23, aquí las 23 con 23, es decir, que te llevamos de ventaja... Bastante, diría yo, ¿no? Bueno, hacía tiempo, hacía tiempo que... Una comida de ventaja. Eso hay que tener cuidado, porque aquí si dices una comida tiene muchos significados, ¿eh? Ojo con las expresiones que de España a Latinoamérica o vice-versa pueden ser hirientes, cuanto menos, ¿eh? Vamos a centrarnos, que esto va sobre el INES, pero bueno, un poquito de humor tampoco pasa nada. Es un placer tenerte aquí conmigo atrás hace tiempo que no nos encontrábamos. Aunque ya... Pues de hecho, el gusto es mío, yo, yo, este, como dices, ya tenía ratito que no teníamos estas charlas, y obviamente se extrañan, y que bueno, que se dio hoy la oportunidad, que tuvimos un par de dificultades técnicas para emitir un directo, pero bueno, se hace el esfuerzo, y esperemos que, bueno, la gente cuando nos escuche, pues, lo disfrute tan bien como nosotros. Sí, sí, antes dijiste el gusto es mío, y me recordó a Joaquín Sabina, ¿no? Con su gira, con su gira de gustos mío. Yo soy un melómano. Decía, vamos a hablar de Linus, y entonces quería comentar, bueno, antes tú y yo hemos tenido antes algunas charlas, pero no han salido bien, han habido ruido de fondo o lo que sea, y al final no se han llegado a colgar, pero esto sí, esperemos. También comentar a la gente que nos está escuchando ahora mismo en diferido, que íbamos a emitir en directo, pero hay problemas. No sé por qué siempre hay problemas, muchos, muchos, muchos problemas. Los programas que yo uso para emitir, cada vez que actualizo el sistema y ya se actualizo el sistema de audio, los programas van un poquito atrás, como Richie en el horario, y no me funcionan. Y esto es software, esto es software, esto es como Skynet, era todo software, y ya no había manera de pararlo, era inedudible el fin del mundo. Skynet ya estaba metido en cada teléfono, en cada microondas, en cada coche. Sí, sí, sí. Nosotros somos los Skynet de aquí, de Linus. Decía, ah, hombre, está el amigo Ernesto, está el amigo Ernesto diciendo por Twitter que no lo hemos invitado, pero lo que pasa es que voy a decirle que estamos en Mumble. Estamos en Mumble. 20, 20, como aquí la radio, se lo voy a decir como aquí la radio. Decía que tenemos un tema muy interesante a raíz de, como bien sabrá Richie, por mi machacante, incesante spameo, me estoy dedicando ahora a hacer vídeos más continuos en YouTube, me estoy dedicando a hacer audios también más continuos en Paracordia. El Jojus. El Jojus. Y dentro de lo que, de donde yo me muevo, dentro de la audiencia que yo me suelo mover, 100, 200, 300, 400, bueno, he llegado hasta más de mil visualizaciones en YouTube, sobre todo en YouTube es donde se está dando el caso, aunque los programas de audios en las plataformas de podcast tienen bastante éxito, en YouTube está ahora remontando y me están haciendo peticiones que haga, porque ahora me estoy dedicando, por ejemplo, a review, me estoy dedicando a enseñar también a, ¿cómo se llama? Enseñar cómo se instala una X distribución y me han dicho, ¿por qué no haces una de Gentoo? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y no contento con eso, con las peticiones que me están haciendo, me están haciendo preguntas, por ejemplo, ¿qué me conviene más esta o la otra? ¿Qué me conviene más la rubia, la morana, las delgadas o las gordas, bajitas? O altas, hablando de distros, ¿no? Que no me cagué, XF Cinema, entonces yo ya me siento importante, me siento ya como el Rubius, que tiene más de 4 millones de suscriptores, yo tengo mil, pero bueno, y entonces pues... Ya te falen menos, yo, yo, eso, eso, es un buen inicio. Bueno, tampoco mi misión es YouTube, mi misión es el blog y los podcasts, ¿no? Y entonces, a raíz de YouTube de hoy y de ayer me están haciendo preguntas y le comenté que por, bueno, hay unos hilos interminables en YouTube de gente que me pregunta, responde, y todo hecho lo esto del móvil, porque está fuera de la casa, y desde el móvil, pero claro, desde el móvil a un dedito que yo escribo, no me puedo extender y decirle, bueno, pues este escritorio no, este sí, esta distro no, este sí, ¿por qué no? Y ya le he dicho, mira, yo ya no puedo hacer más, te lo contesto en un audio, en un podcast, y va a ser esta noche, me ha parecido bien invitar a gente, y aquí estás tú, aquí estás tú, como cantaba Chambao. Bueno, antes de nada... Bueno, que hemos podido coincidir, yo y yo, este, perdón, porque... Es que, bueno, yo sí tengo bastantes dudas respecto a esto, ¿no?, del interés que tiene la gente para saber temas de Linux, y en las diferentes plataformas, digamos, a las que acude para, pues, expresar sus dudas, sabemos que los blogs como que han tenido ahí un cierto declive, y ahí he sido desplazado más por la cuestión de los videos, y bueno, ahora también, inclusive, con lo que son los podcasts, entonces se me hace interesante, ¿no?, y bueno, pues qué bueno que podamos tener esta oportunidad de, pues, acercarnos así a la gente. Y si son chicas, mejor, ¿no? Acercarnos a la gente, dejar que a las niñas se acerquen, se acerquen... Bueno, fuera de bromas, siempre me pasa igual. Decía que sí hemos notado, yo lo he notado, supongo que tú también, que hay una carencia de audios y de vídeos, de canales, sobre todo en YouTube, una carencia de hablar de Linux en español, en la red en general, pero a nivel multimedia. Hay grandes canales en inglés de Linux que debaten, hacen mesas redondas, y... Pero eso no hay en Linux. En Mac hay, yo qué sé, a patadas, en Windows menos, pero también hay. Y lo que hay son canales colaborativos, que lo que faltan, perdón, lo que faltan son canales colaborativos, y tanto en podcast como en YouTube, para hablar de Linux. Y yo querría... Lo que pasa es que yo no doy bien a la cámara, la verdad. No me sé expresar delante de una cámara. Tampoco sé editar vídeos. Yo los subo tal cual salen del Simple Skin Recorder cuando grabo el escritorio. Y bueno, y entonces sí me quiero poner un poquito, poquito a poco, poquito a poco, entendiendo... Poquito a poco me quiero poner para irme profesionalizando el tema, ¿no? Y dar a la gente lo que está pidiendo. Lo que está pidiendo es Linux, a boca llena, ¿no? Y a ver si en tratados podemos hacer algo. Porque una persona sola, prácticamente, no se le escucha, no va a ningún sitio. Hay que hacerlo entre gente, entre muchas... Cuanto más gente, mejor. Y si hay gente que... Buena gente que sabe aportar como tú, por ejemplo. Sí, pues mejor que mejor. No, y de hecho, bueno, ahorita que decías esto, ¿no? De que faltan canales hispanos, vaya, hablando de temas de Linux. Pues tú lo puedes ver, lo has comprobado, de que cuando buscas información, por ejemplo, sobre Audacity, pues sí encuentras a lo mejor videos, por ejemplo, pero grabados sobre Windows. Ahí se metió una moto, creo que eras tú, pero bueno. Entonces sí llama la atención, ¿no? Que no haya propiamente canales concentrados en lo que es Linux. Y pues bueno, creo que es una buena oportunidad, ¿no? De acercar Linux a la gente que de una u otra manera se ha ido interesando, sea por gusto, sea por necesidad. Entonces, pues como dices, ¿no? De manera colaborativa, pues siempre podrá ser más interesante, más interactivo el reunir en un mismo espacio diferentes visiones y experiencias al respecto. Ok, ha llegado nuestro amigo, ha llegado nuestro amigo el cubano. Hola. ¿No? ¿No se escucha? ¿Me escuchas o no? Ahí veo un cubano, pero creo que está con mute. Está con mute. Ahora estoy. Ah, ¿qué está configurando? Bueno, entonces nosotros vamos a seguir a lo nuestro. Ahí arriba uno que pone PumbleUser, no sé quién será, y está también en mute. No sé si meterlo. Vamos a meterlo a ver quién es. ¿Quién es ese PumbleUser? ¿No? Se ha salido, ¿no? Se ha desconectado, no lo sé realmente. Bueno, vamos a estar un rato, un rato largo. El app, si quieres, habla el rato que tú estés disponible y luego ya te sales cuando quieras sin problema, ¿ok? Vamos a hablar hoy, vamos a hablar de preguntas que nos están haciendo la gente de Linux en los vídeos de YouTube sobre el tema que nos gusta a nosotros, que es Linux. Entonces yo creo ya que para más no enrollarnos deberíamos empezar, si te parece, Ricardo. Pues vamos a ello, yo, yo. Ahora sí que tú llevas la voz cantante en el sentido de las que tienes a mano las preguntas que fue formulando la gente y pues a ver si podemos irles dando salida. Ok, tengo a mano las preguntas, las respuestas. Las respuestas las tengo en la cabeza. Bueno, decir que hay un torrente, un torrente de gente preguntando en los vídeos que voy subiendo a YouTube y es lo que me ha motivado a hacer el vídeo este. Tenemos al usuario Chakado, Chakado604 en YouTube, un nombre que más o menos se puede pronunciar, no como otros alias que yo he visto. Y bueno, este me pregunta en el vídeo que he colgado esta mañana que se llama ¿Cómo instalar manjaros 16.08-ellada en Dualbox junto a otra distro Linux? En este caso la instalé en Antergos. Y bueno, hay gente que comenta, ¿no? Que comenta porque tiene manos para escribir. Y este usuario Chakado604 me pregunta ¿Dónde está la pregunta? La tengo por aquí, madre mía. No, me está diciendo ojalá pudieras hacer un vídeo para personalizar manjaros. Yo tenía pendiente hacer una review de manjaros 16.08-ellada y hacer un post-vídeo de personalización porque realmente el artwork de manjaros 16.08 es horrible. No sé si tú lo has visto. Y yo opino que si tú le entregas a eso, a un usuario Nobel, esa cosa tan fea, que se echa un poco para atrás, ¿no? A ver, lo que no escuché bien o a lo mejor no lo mencionó es si esta persona se refiere a KDE, se refiere a XFCE o en general manjaros le parece feo. No, feo me parece a mí. A esta persona todavía no he leído su pregunta porque estaba haciendo tiempo para leer la pregunta. Que esta persona Chakado604 me dice No es en directo, pero como si fuera en directo. Este usuario Chakado604 me pregunta que si podría hacer un vídeo de cómo personalizar cómo personalizar manjaros 16.08-ellada porque yo repito alguna que otra vez en el vídeo que es un poquito fea, no es agraciada. El artwork se entiende. Y yo te pregunto a ti ¿Y por qué manjaros se empeña en entregar una distribución Linux tan fea que esto espanta a un usuario Nobel? ¿No te parece a ti que esto es así? Híjole. Es una pregunta difícil porque, bueno, yo he usado manjaros por bastante tiempo. Y tengo que decirlo, a mí me gusta. A pesar de que es verde, o sea, no hablo de la experiencia, hablo simplemente del color, del artwork. Sí, sí, sí. Es un verde bastante... Internamente manjaros es una maravilla. No digo chocante, notorio. Verde notorio. Ajá. Entonces, pero a mí me gusta. O sea, a lo mejor tengo ahí alguna trofia ahí visual o ignoro, pero a mí me gusta. O sea, lo que sí no me gusta, y por eso lo que comentaba hace ratito, es XFC, o sea, la forma en la que te lo entregan no me acaba de convencer, no me acaba de gustar. No así KDE plasma, que sí me gusta como lo están entregando, ¿no? Entonces, pues creo que esto ya más bien es una cuestión de gustos, más que decir, vaya, está tan horrible que necesitas cambiarlo, ¿no? Esto es, vuelvo, visión mía, ¿no? Hay un refrán muy gracioso que en mi tierra, si hay niños, por favor, le pido que se tapen los oídos, que dice, ninguna tía es fea por donde mea. Pues yo digo que ninguna distrofea por donde compila, ¿no? Que sería el kernel. Que sería el kernel. Por lo que sería el maquillaje, el vestido, pues yo me parece poco graciado Manjaro con ese borde de ventanas tan arcaico del año 2004, esos colores tan, no sé, tan chirriantes, ese fondo de pantalla que te pega a los ojos y te dice, te dice, ¡atrás, Satanás! Pero bueno, cosa que no se puede hacer en prácticamente uno da tres minutos. Pero fíjate, yo, yo, o sea... Dile, dile, dale, dale. Es que fíjate, yo algo que lo veo, digamos, en Manjaro como punto positivo de este peculiar artwork es que han logrado tener vaya identidad. O sea, se repite, se mantiene un poco lo que pasa con Ubuntu en el sentido de que pueden no gustar, son colores muy feos, un naranja medio extraño, esos colores morados, lo que sea, critícanlo, pero uno ubica un Ubuntu fácilmente, sea por Unity, sea por la fuente Ubuntu, sea por los colores, pero lo ubicas así sin mayor equivocación. Lo mismo, me parece, en ese sentido, ocurre con Manjaro. Su logotipo es verde, pues obviamente tienen que mantener colores en esa línea para darle identidad. Sí, claro, pero la identidad... A mí, por ese lado, me gusta, o sea, no lo critico y además me gusta, o sea, es que es el punto ese, me gusta, no lo veo feo, no lo veo mal entregado y en dado caso, pues, por buenas o por malas, es bien sencillo cambiarles el fondo de pantalla, cambiar el color de las ventanas, los bolos, todo eso lo puedes modificar, o sea, tampoco es algo que yo diría es nefasto, ¿no? Entonces... Bueno, tú has dicho, por ese lado me gusta y yo digo, pero por el otro lado es horrible. Ojo, que no estoy criticando a Manjaro, como dije, como dije en el vídeo, máximo respeto en ese aspecto, lo único que yo estoy criticando un poquito es la forma de combinar el borde de ventanas, fondo de escritorio, fuentes y tema de iconos o íconos y eso, la forma de hacerlo y si están buscando una identidad que es necesaria para que la gente vea una miniatura de esa distro o una imagen y la asocie directamente a Manjaro, pues me parece perfecto a Ubuntu, pero coño, busca una identidad un poco mejor, más bonita que la que... Tú te imaginas a Windows 10 que por sí es bonito gráficamente o te imaginas a Macos entregando el hardware de Manjaro por defecto, entregando el hardware de Ubuntu por defecto, no sería tan cool, tan beautiful people para la gente, no habría AppleFanboy, dirían, pero eso que mierda es, pero bueno, vamos a centrarnos que nos debíamos. Decía, Chacal640, perdón, Chacal604 pregunta en YouTube a raíz de mi vídeo de la instalación de Manjaro, me dice, tengo una pregunta, una pregunta de más, una pregunta, tengo una pregunta para ti, como el programa de... Tengo una pregunta, actualmente uso Linux Min 18, no especifica, no especifica qué escritorio, si a mí alguien me dice, me viene, uso Linux Min 18, automáticamente me voy a quedar con Cinnamon, ¿no? Porque es la inventora de Cinnamon. Uso Linux Min 18, ¿qué tal sería el cambio para abandonar mi Linux Min 18 e instalar Manjaro X-Face? ¿Tú cómo lo ves? Ahí te va. Bueno, si estás pensando en X-Face en Manjaro... Sí, sí, adelante, adelante. Es que tienes que... Es que hay que ver ventajas de Linux Min derivando de Windows. En el entorno, yo la compararía con Mate. ¿Quién? ¿Manjaro? ¿O Linux Min? No, es que me refiero, si está pensando en migrar a Manjaro en X-Face, quiero suponer que está usando un entorno similar que sería para mi gusto Mate. No especifica, yo si me dice Linux Min 18, yo automáticamente me voy a que esté usando Linux Min Cinema. Pero aquí hay que tener en cuenta, Linux Min Cinema, padre y madre, Ubuntu, repositorio de Ubuntu, calidad de Ubuntu, Manjaro, padre y madre, Ars, todos repositorios de Ars y comodidad de Ars. Y aquí, por eso, yo le dije esta respuesta mucho más larga. No te puedo decir, pues sí, quita tu Linux Min y pon Manjaro. O pues no, permanece en Linux Min y ni se te ocurre instalar Manjaro. El tema del hardware es una cosa que eso se cambia en dos minutos, no tiene importancia. Pero hay que buscar los poros y los contras de cada distribución y entonces hay que ahondar, ahondar un poquito más, no es tan simple como decir, no, quédate en Min o no, vete para Manjaro. Yo creo que no es tan simple esa respuesta. Porque sí estoy viendo que hay mucha gente novel, gente nueva que está viniendo de Windows. Hoy mismo trazo cuatro preguntas y por el correo electrónico del blog del Linux, estoy, perdón, del blog Samarujo Gui, estoy contestando, llevo cinco o seis días contestando seguidos a gente para instalar Windows 10 con Linux Min. que estoy, llevo cinco o seis días, no miento, por correo electrónico y ya estoy por decirlo, digo, mira, pregúntamelo en el blog en público porque ya aquí en privado ya estoy un poco. Total, que no es tan sencilla la respuesta. Linux Min contra Manjaro, Manjaro contra Linux Min. Ojo, hay que ver comunidad, historia, actualizaciones, estabilidad, paquetería, todo eso. Como bien dices, ahora sí que es una respuesta amplia y compleja y yo me diría primero como que tratando de ubicar ciertas ventajas de ambas distros porque obviamente ambas las tienen en diferentes áreas, pero algo a lo que apuntan las dos es hacer sencillas de instalar para el usuario, ¿no? Entonces, entonces ya de entrada esto creo que es una buena comparación a pesar de manejarse con paquetes distintos, con sistemas de instalación distintos, creo que es una comparativa interesante. Hablando de soporte técnico quizá me iría más por Mind en el sentido de que pues vaya, proviene como dices de Ubuntu, una distro pues que se coló bastante entre los usuarios y pues obviamente la documentación y además cuánto foro, cuánto video te puedes encontrar para resolver dudas, pues lo vas a encontrar en español. Digo, estoy asumiendo que la persona que te pregunta pues lo hizo en español, entonces buscaría información en español, entonces esto creo que le ayudaría mucho el uso de Linux Mind. En caso de Mind, digo de Mindyaro, me parece que a pesar tratar de tener sus orígenes en lo que es H-Linux, pues la distribución se ha colado también con bastante agrado entre muchos, ha tenido un crecimiento importante y pues me parece que también sería una buena opción en sentido de buscar y encontrar información en idioma, en foros de Mindyaro que hay bastantes en español, grupos, comunidad, simplemente por ahí tenemos un grupo de Telegram donde lo hemos destinado también a lo que es Mindyaro, entonces hay mucha información que te lo facilita, el poder resolver tus dudas, pero por historia, por años de estar ahí haciendo cosas, pues tal vez se me ocurre decir que Linux Mind tendría un poquito más de información que la que pudiera llegar a encontrar sobre Mindyaro, no sé tú qué piensas al respecto. Esto es un tema un poquito porque este usuario continúa, me dice, yo le digo, le respondo, digo bueno, respecto a la pregunta que me haces, es algo muy personal de cada persona y lo que habría mucho que debatir, no lo puedo decir en un simple comentario de YouTube y menos desde el teléfono móvil y luego me vuelve a responder, dice, pero en recomendación, en tu caso, si fueras tú, cuál escogerías a lo que yo le respondo, bueno, esta noche te lo respondo en un podcast porque desde aquí imposible y es gente como dije antes, como dije antes, es gente gente que viene nueva, gente que viene nueva y a lo mejor ha probado una distribución, ha probado dos, nada más, no como nosotros que llevamos mil destrucciones de distintas probadas y entonces necesita orientación y cuando ve a gente como yo y como algún otro compañero más que hablamos Linux de una manera clara y sencilla, es decir, a nivel de usuario doméstico, nada de administrador de sistemas, pues ahí ven una vía para preguntar y para resolver y saciar sus dudas y poder ir por el buen camino del señor Tux. Bueno, lo primero, Linux Mint, cuando te la encuentras, cuando Resident la instala, el instalador es muy simple, si vais a instalarla con Windows puedes usar el modo automático o modo manual, es muy simple, cuando te la encuentras lo primero que va es un hardware precioso, un hardware precioso, aprende manjaro, no te tira para atrás, por lo menos la versión Cinnamon, la versión Mate y la XFC, la Mate la he probado igualmente, preciosa, la XFC no la he probado pero es igual, porque usan el mismo tema. Luego, actualizaciones, el tema de actualizaciones también por Linux Mint está totalmente cubierto, software está totalmente cubierto, el propio software de Linux Mint más el software de la gente de Ubuntu, a través de los repositorios de Ubuntu en sus canales de repositorios que integra Linux Mint. Soporte multimedia muy bueno por parte de Linux Mint, reconocimiento de hardware prácticamente total y limitado, si no es muy nuevo, digamos que un Intel i7 de estos 6.000 y pico que todavía no tiene soporte ningún, ni el kernel mismo, 4.7 y algo, pero si tienes un hardware normal y corriente, Linux Mint en este sentido es soporte grandísimo, no da problemas un Acerra Spike E5-571 PG, va perfecta en ese tipo de portátil, así que por ese sentido en facilidad para un usuario nobel o que un usuario que no conozca nada de Linux o un usuario que conozca solamente un poquito de Linux, Linux Mint está bien servida. Manjaro viene de Ars, Ars Ar es Ar y aquí te encontré la calle, Ars lo que pasa es que Manjaro como todos sabemos no bebe directamente como antargo de los repositorios de Arlinux por lo cual lo que hace Manjaro es que tiene otro repositorio el cual pasa los paquetes de Arlinux y si los mantiene ahí los incuba como una gallina clueca y cuando ya ve que son huevos esos paquetes están maduros ya los suelta la gente, primeramente en un stable luego en testing y luego en estable si hubiera algo que reparar que corregir lo corrigen y lo entregan cuando lo entregan ya de manera estable Manjaro soporte multimedia quizás no venga tanto pero por lo menos la versión XFCE que es la que hoy he probado si viene bastante completa prácticamente hay que hay que hay que integrar pocas cosas luego la versión KD no la he llegado a probar que es la otra oficial de de esto como se llama de Manjaro y soporte hay foros en inglés en español oficiales en muchos idiomas más y también está como hay comunidades en Google Plus comunidades en Telegram y un foro en español manjaro guión es punto or no es oficial pero son muy muy apegados a la distro hace muchísimos años que los conozco y y por ahí también y por ahí también por esa parte está cubierta facilidad de uso si te tienes que buscar la habitual es tú en un momento dado quizás Linux Mint ahí gane porque hay puntuales para todos sale un nuevo software por ejemplo un nuevo reproductor de audio que está marcando moda en este momento puntuales para Ubuntu y quizás RPM para OpenSource y Fedora no lo vas a encontrar para Arch o para Manjaro lo encontrarás a base de AUR y que la gente de AUR con su script lo arreglan para eso entonces quizás porque todo va evolucionando a que se haga solamente para Ubuntu Linux Mint quizás tenga un poquito más terreno ahora con los paquetes Snap y Flap Pack en ese sentido pues ya se van a igualar las cosas y AR Linux va a entrar dentro de Snap y Flap Pack con la nueva paquetería universal para cualquier distribución Linux ¿cuál escogería yo? Manjaro Ubuntu Manjaro Ubuntu perdón Manjaro o Linux Mint para un usuario novel Linux Mint y aunque yo como usuario experto me decantaría por Manjaro pero si fuera un usuario de poca vida linuxera me iría por Linux Mint pienso y es que bueno yo creo que muchas veces cometemos el error de decir ¿no? un Arlistru para novatos bueno pues busca Mind creo que no necesariamente es decir es para para novatos sino también la parte de la practicidad ¿no? de aquel que no quiere invertir tiempo de más en una instalación pues es más que perfecta ¿no? entonces que una distribución sea sea fácil para para usar por por cualquiera no necesariamente es algo bueno creo que luego se da la impresión de que es algo así como que estás muy estás muy chavo ¿no? este cuando cuando crezcas un poquito más ya me hablas ¿no? este como que se da ese fenómeno ¿no? entonces pues creo que finalmente el asunto es que es una una herramienta y pues tienes que utilizar lo que te funcione ¿no? nada menos que hace poco yo tuve un problema con Mangiaro pues una situación que a lo mejor pude haber resuelto pero me hubiera llevado tiempo y necesitaba realizar algunas cuestiones laborales y bueno tuve que optar por la salida fácil de cambiar de distro y pues la que escogí pues fue Linus Mind Cinnamon y sí o sea de hecho es una maravilla ¿no? me gustó bastante pero también es cierto que es una distro que no duró mucho tuve que cambiarla nuevamente ¿por qué? porque me hice mucho al uso de Pacman este que no sé este me gusta cómo trabaja ¿no? no voy a decir que es mejor que usar apt y esas cosas este simplemente me gusta una cuestión subjetiva me gusta me siento cómodo entonces bueno no se quedó como como una distro de cabecera ¿no? pero no por eso digo que sea mala no mucho tiempo sobre todo en mis inicios de de Linux fue lo que utilicé y la utilicé que te gustan dos tres años ¿no? este entonces bueno no puedo decir que sea una mala distro y al contrario no creo que ha ido evolucionando y pues hace hace maravillas ¿no? como distro ¿no? y pues una cosa vaya elemental pues es servirse ¿no? de lo que son los repositorios de de Ubuntu que pues vaya ahí está es una distro súper bien colocada y ellos bueno pues tienen oportunidad de dedicarse a otras cuestiones ¿no? como mejorar su artwork cosa que no tiene Manjaro ¿no? a lo mejor es una de esas cosas que se podrían criticar pero insisto Manjaro me gusta también pensemos por ejemplo en el futuro vamos a pensar en el futuro Ubuntu Ubuntu el futuro de Linux el futuro de Linux en el escritorio en el futuro de Linux y en el escritorio lo que acabo de decir madre mía llegará llegará el día del año del escritorio en Linux bueno pensemos en el futuro porque a nivel no sé ojalá ojalá espero que así sea a nivel de servidores a nivel de el corazón de Android a nivel de neveras planchas yo que sé miles de cosas que funcionan con Linux a nivel interno pues sí pero pensemos en el futuro de como sistema operativo doméstico en el escritorio a Linux se puede visualizar de aquí a vamos a poner a 10 años a 15 años y a Manjaro seguirá viva todavía dentro de 10-15 años porque claro Manjaro la hacen voluntarios y soporte que digamos de grandes empresas no le veo yo que tenga tiene pequeños contribuidores que ceden servidores voluntarios que ayudan con el tema de la programación del desarrollo empaquetado y pensemos también en Linux Min claro Linux Min también al igual que Manjaro tiene los repositorios de ARS mientras que ARS esté funcionando va a tener paquetería Linux Min mientras que Ubuntu que Ubuntu si se postula como que va a estar viva dentro de 50 años porque ya va creciendo muchísimo tiene una inversión millonaria atrás ahora con las tablas con los móviles y si no abandona esperamos que no abandone la la opción escritorios y se centran solamente en el tema móvil pero hay que pensar también en el futuro estará viva Linux Min que Linux Min tampoco es que tenga muchos patrocinadores prácticamente tiene muy muy poquitos pero seguirá viva dentro de 10 años Linux Min o manjaro ay dios que preguntas haces yo eso es como preguntar lloverá mañana yo te puedo decir que no porque es una cosa aficiante y no creo que mañana vaya a llover ni pasar si llueve se evapora en segundos ni lo vas a notar este quien sabe el futuro no solamente Martín Maffly y el doctor y Doc con el con el DeLorean si lo podían saber pero era nosotros verdad quien sabe el futuro quien sabe pero lo que si he visto es de que pues vaya Linux ahí está y cada vez se escucha más de de Linux hoy día este bueno me comparo no hace que te gusta hace 10 años hablar de Linux era como como no sé o sea algo que que es un nuevo juego o que rayos o sea parecía algo así que alguien se había inventado no este pero hoy día ya es un sistema quizá no implementado por varios que lo han escuchado pero por lo menos ya lo han escuchado no entonces este yo siento que Linux va a quedarse ahí o sea sea por insisto por gusto sea por necesidad de utilizar software funcional inclusive si lo quieres ver por la cuestión económica dices bueno pues me voy a ahorrar mucho en licencias este si utilizo software libre entonces pues de una u otra manera se va a ir metiendo la gente lo va a ir conociendo y pues gracias a que pues hoy día no tenemos vaya plataformas tipo youtube este medios para difundir podcast lo que quieras no este cosa que anteriormente no se tenía no vaya tenemos internet no hoy día tienes información accesible rápidamente entonces pues lo mismo no es algo que está llegando a la gente y pues mínimo la cosquillita no de de instalar alguna vez un Linux no para saber de qué se trata no entonces yo siento que si va a quedar no sé si llega a desplazar a los grandes conocidos pensamos en en Mac pensamos en Windows este pero Linux yo creo que que ahí va a estar va a estar dando de qué hablar y sobre todo que bueno hoy día en términos generales el Linux ya es muy sencillo de instalar ya no te te complican no las las cosas no independientemente de la distro que utilices no y si es bonita o es fea ya cualquiera puede instalar un Linux habría habría Linux es sencillo de instalar tú tienes razón es actuando tres Arch Linux Gentoo y Slack Aguare ni las menciones porque sí 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 pero pero vaya no son son las excepciones y aún así no pensando en el mismo Arch pues dices pues ya hay distros basadas en Arch que te facilitan no es lo mismo pero pero vuelvo hay mucha gente hay mucha gente sobre todo a nivel local todos conocemos por ejemplo aquí en mi pueblo ya en los pueblos pequeños y los pueblos grandes y las capitales también yo vi por ejemplo oficina de empleo a cualquier edificio gubernamental dependiente del ayuntamiento dependiente del del gobierno público están todos con Windows XP todavía ni siquiera tienen Windows 7 y Windows 10 mucho menos prácticamente los cajeros casi la totalidad de los cajeros automáticos también pues ahora poco han sido las fiestas en mi pueblo y un amigo de un amigo mío bueno amigo conocido y me dijo oye tú que tú que eres del tema no cuando nos ven ya no saben quiénes somos por qué no me instala Windows XP me estaba yo bebiendo cerveza comiendo una pizza y me dice y claro tú te estás tan tranquilo en las ferias en las fiestas patronales de tu pueblo y te se te acercan y te dicen por qué no me instalan Windows XP y con tu cerveza en la mano en la pizza y te quedas aquí un poco pero te dice pero qué me está contando tío canalla asqueroso que te instala yo Windows XP y bueno no miento me he equivocado por qué no he instalado Windows 7 no Windows XP Windows 7 digo pero Windows 7 que me estás contando tiene un disco licencia o algo me dice hombre que quieres que te instale por favor que te instale Windows 7 Jack Sparrow Edition ¿no? digo yo no he instalado Windows 7 lo primero que no tengo Windows 7 ni tengo DVD tengo Windows 10 pero es porque me bajo la ISO de la web de Microsoft y se instala en el portal que yo tengo y como la la licencia ya va incluida en la BIOS la toma y ya está entonces yo tengo Windows 10 de manera legal digo lo primero que no te voy a estar Windows 7 ni mucho menos pirata y siguió pinchándome yo seguía viendo cerveza comiendo pizza en el intermedio le ofrecí un trozo de pizza que no quiso y digo mira no te voy a estar dando Windows 7 y digo y le pregunté también por Windows 10 dijo que no quería Windows 10 quería Windows 7 digo mira no porque yo le dije bájate Windows de la página Microsoft y ya te busca la vida compra un serial que de la misma página puedes comprarle un serial a Microsoft y dice no Windows 7 digo pues yo no tengo discos de Windows 7 y dice pues voy a seguir con mi Windows XP y pues un Windows XP demand 32 y tiene y tiene un pedazo de máquina un 21 un 4 4 núcleos de aquella época después de los 21 4 pero lo tienen 32 y digo pero hombre Windows XP tú sabes lo que estás hablando ya hasta que me muera Windows XP pero si eso ya no tiene soporte eso es la entrada y hasta orugas y escarabajos y lombrizas y todo lo que pasé por allí pues hay gente todavía de esa mentalidad que solamente hay gente que del mundillo no vamos a decir gente que no entienda porque gente que no entienda ni se habla que es un radiador no puede decirle nada pero gente del mundillo que se ha dedicado toda la vida al Emule se ha dedicado toda la vida al MSN y enviar zumbidos zumbiditos que tiene perfil en Badoo pues gente gente de esta tú no tendrás perfil en Badoo ¿no? No pero me recordaste a mi hermana que sí tiene uno por ahí Oh my god Oh my god Bueno pues yo con gente de Badoo no me habla Hombre yo con tu hermana pues podría ser una excepción pero que que bueno y cuando le dices que no que no le instalas Windows XP porque yo es que no instalo Windows a nadie a nadie y dice bueno pues voy a seguir con Windows XP y bueno pues tú mismo de otra manera para lo que haces pues sigue Windows XP con toda la vida pero es que yo eso de introducir seriales pues ya no tengo costumbre no tengo costumbre porque toda la distro Linux que pruebo no lleva serial cuando reinstalo Mac o sea mi Mac Mini tampoco lleva serial te bajas la imagen de los servidores de Apple la pasas a un pendrive y ya está como tienes comprada la máquina original tienes derecho al sistema operativo ahí no hay novedad y el Windows 10 lo bajo de la web de Microsoft para el portátil y como tienen el serial la licencia la toma de la BIOS y es totalmente legal pues tengo derecho porque cuando compré ese portátil bueno fue un regalo pero cuando lo compraron venían con Windows 8.1 pues tienes derecho a tener Windows 10 y entonces hay esa mentalidad de esta gente que no quiere cambiar que no necesita cambiar o que nunca yo creo que nunca se acostumbraría un poco más mayor que yo yo tengo 40 y tantos y no creo que nunca se acostumbrará a usar Linux una vez en tiempos le puse Ubuntu cuando Ubuntu no era lo que soy hoy en día cuando era Ubuntu 9.2 y no sé si iba por la versión sexy pico feisty no sé qué y espantado me llamó a la tarde diciendo que le quitar a aquel bicho le puse un dual bot con Windows XP hace años y me dijo que no no pues eso que hay gente con esa mentalidad y que acude a ti y no sería mala idea decir bueno yo si te voy a poner Windows 7 pero te voy a cobrar y seguramente diría no 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 pues no te voy a instalar en el lino ahora para que veas en el lino te voy a instalar ya está pero en fin yo creo que a esta gente si le dieras una Linux Mint coge a una personita de estas de Badoo de Messenger de los zumbidos y le y le pones una Linux Mint si no conocieran lo que es lino que de hecho no lo conocen pues no se quejarían si no hubieran conocido Windows y le pones una Linux Mint no creo yo que se quejaran y se acostumbraría claro está pero hay ya una hay ya por detrás una auténtica historia Windows era que que no se puede borrar si es verdad que dices eso una de mis sobrinas este tenía su computadora pero pues prácticamente no la utilizaba porque normalmente era solo el equipo no tenía internet hoy día ya tiene internet tuvo la necesidad de hacer el uso del internet porque bueno entró a estudiar y demás entonces bueno como herramienta pues sabes que no te puedes este desprender no de de lo que es la vida en línea y lo que hice fue instalarle Linux y para ella pues fue pues no digamos que sencillo pero simplemente como no sabía nada como no había utilizado prácticamente equipos de cómputo en su vida pues entonces era empezar de cero no entonces empezó de cero con Linux y hoy día bueno pues se le sigue complicando porque no es lo suyo pero le gusta le gusta y es es lo que usa no y ya se ya entendió que tiene muchas ventajas no no diré en cuestión de aplicaciones no pero la practicidad la seguridad el control sobre el sistema pues vaya ya lo tiene claro no que es más seguro utilizar un un sistema Linux pero bueno ella lo lo tomó así porque insisto su experiencia era prácticamente nula entonces pues dar esa transición pues realmente no le no le causó algún tipo de inconveniente cosa distinta pues cuando has tenido un usuario de muchos años no utilizando algún otro sistema y obviamente pues el pensar en en cambiarlo ya ni hablemos de cambiar de una distro simplemente de cambiar de un sistema operativo a otro bueno pues puede ser una vaya algo muy negativo en su en su existir pues si este mundo es un curioso este es un mundo curioso la gente que nos va por aquí bueno hay hay gente que se va por la mañana y viene por la noche después de cazar Pokémon Go nosotros nosotros cazamos Distro Distribución Go y bueno nuestra 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 pasión entonces para dejar claro el tema que aconsejamos a un recién llegado a un recién llegado a Linux y que está probando la distro sencilla que le aconsejamos Linux Mint 18 Sara o Manjaro XFC yo de cajón diría Linux Mint o sea si estamos hablando de que no conoces nada y vienes llegando y vienes preguntando así que me recomiendas directo diría Linux Mint y haría el comentario de bueno si te quieres complicar un poquito la vida aprender un poquito más de Linux opta por por Manjaro sería así como que mi respuesta no por decir que sea mejor sino simplemente bueno pues ya el hecho de que utilices un sistema que trabaja con diferentes comandos con diferentes para que les vaya el modelo que sabemos que es distinto pues obviamente le va a abrir las puertas a lo que es Linux y a esta persona pues se podrá ir con el tiempo bueno pues perfilando hacia uno u otro lado pero así de entrada mi recomendación sería Linux Mint pues pensamos lo mismo así que para el amigo lo tengo por aquí lo tengo por aquí Chacal 64 si te va bien Linux Mint no cambias si te va bien si te funcionan todos los hardware el software que utilizas con asinuidad también te va perfecto no cambias porque también por Telegram se ha puesto otro compañero creo que es de Colombia en contacto conmigo y ya me estoy bajando Manjaro es que cada vez que hago un vídeo de una distra distinta ya me dicen ya pero hombre no vosotros no hagáis lo que yo hago si yo me tiro por un barranco vosotros tiráis por un barranco también ya le he dejado bien claro en mi blog he dejado bien claro en los audios que el blog va a vivir una nueva etapa y yo voy a vivir una nueva etapa del tema multimedia quiero presentar Linux un poco más multimedia que escrito es decir que ahora me enfocaré más en videotutoriales de presentar como si está la Xdistro de hacer una review de Xdistro lo puedo hacer también en audio no solo en vídeo pero para para darlos a conocer es decir que yo porque instale esta Xdistro no quiere decir que ya me haya cambiado por el Xdistro Hopping y ya me quede no Apericity he vivido dos días el día de hacerle la review el día de hacerle la instalación y al día siguiente Manjaro con Manjaro ha muerto por eso se lo he dicho le he dicho por el gran digo mira que es que yo voy a hacer review no es que me haya cambiado a Manjaro o Apericity me da igual me estoy bajando Manjaro bueno no es porque no 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 quiere decir que yo vaya a quedarme con todas las listras que voy a presentar o que voy a dar a conocer seguramente he empezado he empezado como es lógico por las más conocidas pero seguramente vaya bajando bajando de la lista de listras a las menos conocidas las que crean yo que merece la pena porque no voy a presentar una listra que no la va a poner ni el tato así que las que yo crea que si van a tener algo de aceptación y que va a amar a hacer la pena entonces es eso que va gente llegando a nuevas linux y en mi manera de ver las cosas hay que presentarle a esta nueva gente linux y para la gente que ya conoce también porque no hay que presentarle linux de esta manera y yo prácticamente respondo a todos los comentarios de youtube que eso es que eso es muy raro porque yo sigo muchas ganas de youtube y te responde al primero o segundo pero ya al segundo día ya no o al primer o segundo día ya no responde más y ya ves ahí una fila interminable de comentarios pero el autor del vídeo no responde en youtube es muy raro que te respondan pues yo respondo yo respondo ya hasta que ya llegamos al límite y que ya no puedo porque me hace imposible pero si suele responder y ahí ya a tu edad no puedes hacer eso pero bueno responder todas las que se puedan pues no está no está nada mal bueno que yo le he querido dar un giro más multimedia al blog a un arduo de alguna manera con youtube que ahora está lo estoy ahora sirviendo calentito y a los audios y ese tridente el tridente youtube audios y vídeo pues que sea un solo ser ¿no? la santísima trinidad que sea que sea la trifuerza diríamos nosotros así que y voy a presentar lino a la gente llana la gente sencilla como yo y esperemos que esto la gente lo sepa valorar mínimamente que yo tampoco es que quiera tener 20.000 suscriptoras que no va a llegar en la vida yo no voy a esperar nada a cambio simplemente a ofrecer lo poco que sé y si ahí dentro de esta nueva etapa me pregunta yo estoy encantado de responder como este usuario de youtube y bueno hay otro usuario que me ha contestado un hilo eterno en youtube en los comentarios no lo vamos a responder aquí ahora mismo porque sería una cosa tremenda coro fedora ubuntu no sé cuánto pensó me ha hecho un lío yo mismo que me iba a reventar la cabeza y ya no sabía yo que contestar así que eso lo dejamos para otra ocasión linus min y manjaro dos distros grandísimas con buen soporte manjaro al ser basada en ahora un poco más actualizada en el tema paquetería pero linus min al ser basada en ubuntu tienes un soporte en hardware totalmente grandísimo y quizás a nivel a nivel de hardware quizás quizás linus min de menos problemas o ninguno prácticamente por lo menos en ciertas máquinas ya tenéis la experiencia mía de Mia Cerraspair que no quiere ninguna basada la escupe como como un niño cuando come algo que no le gusta un niño pequeño la escupe totalmente y sin embargo la subuntu debian y basadas se las traga que no veas esa comparación me ha salido un poco fortuna pero bueno decía para este este caballero chacal 604 si estás contento te va bien todo te funciona no tiene ningún tipo de caimiento moral en linus min quédate en linus min que estará ahí contento yo seguramente hoy mañana haré el vídeo el vídeo de review con también con qué hacer después de manjaro y a lo mejor dentro de los otros días pongo otra distro y ya diréis coño pues ya no tiene manjaro pero claro porque me estoy dedicando ahora nuevamente en esta etapa la review y hay siempre una distro base que es antargo que esa nunca se cambia la necesito para ir haciendo los live usb para ir bajando a distros pues entonces hay una distro base y la que la que va cambiando es la segunda partición en sda2 así esto es fácil esto no tiene ninguna complicación pues no realmente es sencillo y ahorita que dices de la review de manjaro acuérdate bueno por ahí lo republicaste tú lo del mp este que crearon ahí del grupo de manjaro el script para la post instalación este ahí si tienes oportunidad de probarlo yo yo este te invito a que lo hagas sobre todo porque uno pues ahora sí que está en desarrollo este hay mucho que corregirle todavía pero pues me parece una herramienta no también este útil para seguir facilitando en esta línea no de de ser más accesible la instalación de software a otros también sería bueno conocer tu tu experiencia con este script lo he visto lo he visto y de hecho le dejé un comentario en el blog que se me fue el spam últimamente en todo blog de wordpress que comento me voy el spam no sé por qué me tiene manía wordpress los canales eso le estoy pagando el dominio le estoy pagando el mapeo pero bueno a ver a ver si puedo meter mi intención es creo que va a ser mañana si puedo lo haré mañana pero creo que va a ser un vídeo interesante porque será un toma de esta manjaro tan fea actualízala y ponla y conviértela en cenicienta vas a hacer algo así más o menos no con ese título porque ese título espanta a cualquiera pero bueno pero también puedes hacerle un madrino ahí pero creo que va a ser un vídeo interesante porque voy a hacerlo en vivo y en directo tengo un manjaro tal cual se instala y voy a hacer todos los pasos en vivo y en directo así que algo que no se puede hacer por ejemplo no lo puedo hacer con esa precisión desde una distribución instalada en virtualbox es virtualbox para nanas sin ofender pero bueno que va a ser todo en vivo y en directo y espero meterlo en 15-20 minutos espero y no agrandarlo porque yo sé que un vídeo de 20 de 30 de una hora no va a haber nadie lo mismo con los podcast que yo el otro día he escuchado lo he escuchado andado a otros días pero un podcast de 5 horas ojo al dato 5 horas hablando el promedio de los que yo escucho son de 3 horas y te digo el promedio porque escucho unos que son inclusive de 8 10 12 horas 12 horas joder con eso te digo todo madre oh my god oh my god bueno pues Richie 56 minutos con 23 segundos con 24 con 25 con 26 con 27 ha sido un bonito reencuentro me estoy asando como un pollo aquí hace una escala eficiente estoy deseando terminar para encender el ventilador que rima con ordenador por cierto el ordenador es que me está dando el calor y ventilador es que me lo tiene que quitar así que yo creo que podríamos zanjar este podcast una horita está bien para que no se haga pesado no vamos a hacer 12 horas hablando de lino mini ni de manjara no 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 y de hecho yo estuvo bonito me gustó este y espero que esta charla se repita en breve así que bueno ok iré investigando lo que pasa en el tema en directo a ver si también si no me funciona por aquí a ver si funciona por Spreaker y no hay ningún tipo de problema por Spreaker y donde se pueda pues iremos emitiendo en directo el app dijo que se iba 10 minutos que volvía no ha vuelto pues lo siento lo siento por el cubano pero bueno ya será el próximo domingo que viene un placer Richie por cierto ¿con qué distribución te encuentras ahora? en este momento estoy con Antargos grabando desde desde Genome Antargos desde Genome tú también dices Genome como yo no dices Gnome 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 es un parrero Gnome bueno un placer estaremos en contacto como siempre y bueno y que seguiremos la palabra del señor Torvalds a su fiel profeta Tux hasta el fin de la tiempo hasta pronto yo y yo chao chao chau 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 chau